¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 que significa Dios. ¿No nos ha dado Dios espíritu de cobardía? Antes de la muerte de Paul, Paul escribe una carta de aliento y exhortación a Timoteo, su amado protegido. Timoteo tiene una personalidad tímida y se siente incómodo con sus importantes responsabilidades. Pablo no quiere que el miedo sofoque el ministerio de Timoteo o su don de Dios, por lo que se dirige al espíritu de temor de Timoteo. Pablo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. La palabra griega para cobardía en este versículo no se refiere al temor reverencial que a menudo se asocia con el temor del Señor. Más bien, la palabra se refiere a la cobardía o la timidez. Mateo capítulo 25 versículos 14 al 30 brinda un ejemplo de este tipo de temor. Un amo confía oro a tres sirvientes antes de emprender un viaje, y sólo dos de los sirvientes aumentan la riqueza del amo durante su ausencia. El tercer sirviente teme al amo y entierra su oro. El amo responde a la cobardía del sirviente tomando el oro y dándoselo al sirviente con más oro. El espíritu temeroso del sirviente impidió su total devoción al amo y su habilidad para tomar decisiones sabias. En el contexto de segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 Pablo habla del temor de compartir el evangelio en medio de la persecución. Las circunstancias aterradoras que rodean el llamado de Timoteo a compartir el evangelio agregan ansiedad adicional a su personalidad ya tímida. Pablo anima a Timoteo recordándole su herencia de fe. Su abuela Loida y su madre Eunice fueron un ejemplo de fidelidad devota a Dios a lo largo de la vida de Timoteo. Probablemente le enseñaron las escrituras judías y le mostraron cómo ser un hombre honorable de Dios. Pablo escribe que la fe sincera de Loida y Eunice vive dentro de Timoteo. La motivación de Pablo al abordar el espíritu de temor de Timoteo no es que dude de la sinceridad de la fe de Timoteo. Más bien, desea restaurar el valor de Timoteo. Pablo continúa exhortando a Timoteo a avivar la llama del don que Dios le ha dado. Los dones florecen cuando se entregan a Dios y decaen cuando permitimos que el miedo nos paralice. El miedo puede obstaculizar la eficacia de un don, y Pablo dice que el poder, el amor y una mente sana ayudarán a que Timoteo prospere y trabaje para la gloria de Dios. Cuando Pablo le recuerda a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, se enfoca en el espíritu que nos da poder, amor y autodisciplina. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 7. Nueva traducción viviente. El espíritu de poder produce la valentía y la resolución necesarias para enfrentar y soportar el peligro y la dificultad. El espíritu de amor alimenta el servicio sacrificial hacia Dios y la humanidad. Por último, una mente sana cultiva el autocontrol, el estado de alerta y la verdad. Pablo no quiere que el miedo al hombre o el miedo a la muerte impidan que Timoteo comparta el evangelio. Para el resto de segunda de Timoteo, Pablo continúa preparando a Timoteo para una vida audaz y centrada en el evangelio. No debemos ceder a un espíritu de temor. Cuando nos enfocamos en nuestra ansiedad o nuestra habilidad de obedecer y seguir a Cristo, el resultado es temor y timidez. Ceder al espíritu que nos da poder, amor y vigilancia nos reenfoca y nos calma. Es sólo a través de la fuerza de Dios que podemos compartir el evangelio con valentía, amor y precisión. Que nunca permitamos que el miedo nos impida compartir el evangelio, sino que confiemos en Dios para que nos dé valor. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.